Vamos a la parte de este capítulo de cómo hice el dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta ven con la imagen en el canal de yo, porque yo no puedo mostrar la imagen acá por copyright. Comencemos. Si les gusta de qué trata lo ven allá después. Sasha va a casa de Víctor y graba videos para ayudarla, así que bueno. Después, en la noche, Sasha regresa a la casa y la madre la nota rara, pero ella finge que no le pasó nada. Sasha sube al cuarto y se pone mal, pero la madre sube a ver cómo está y ella sigue sin decirle nada a la madre. Bien, Sasha ahí en el cuarto le escribe a Víctor porque está feliz de ayudarlo, pero él solo la está utilizando y se está burbando de ella y ella hasta ahorita no lo sabe. También al otro día, la amiga de Sasha sospecha que ella aceptó lo de los videos, pero ella cuando, claro, Pau la amiga le pregunta a Sasha si aceptó, le va a decir que no lo hizo. Bien, la amiga de Sasha va a comenzar a perseguirla de igual manera porque sospecha y ahí averigua en dónde es que pasa a las tardes y descubre qué pasa con Víctor. Bien, Sasha está con Víctor ahí mismo y vuelve a hacerse la víctima al tipo, también le pide para que se casen y ella lo va a pensar. La amiga de Sasha va también a unas clases en el dicho y casi cuenta lo de la amiga ahí, pero se va a echar para atrás. Bien, quieren saber en qué terminar esto, vean la parte 4 que se los cuento en la próxima vida. Vamos ahora a la parte de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta la imagen en el canal de yo, porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, si les gusta después de qué trata, la ven allá. El padrastro de Sasha descubre que ella hace videos atrevidos en redes, así que la madre enfurece. Al parecer el amigo del padrastro compró y vio ese video, así que se lo mostró al padrastro de Sasha para que le avise a la madre. Ahí la madre se enteraría ya que el padrastro va y le muestra el video. La madre de Sasha la enfrenta por el video y ella dice que no es ella, que seguramente está trucado y como la madre no le cree, se va furiosa. Elisa, bien, que es la madre de Sasha, llama a Pau, bien, amiga de Sasha, para averiguar si sabe algo y ella le cuenta lo del paquete y que lo hace por ayudar a Víctor. Ahí, Erla habría convencido de grabar videos. Sasha va con Víctor y le dice que la madre la descubrió, así que ya no podrá hacer los videos. Ahí es cuando Víctor está a los días viéndose con otra chava, bien, para hacer el mismo daño que le está haciendo a Sasha. Y esta chabona tampoco lo sabe, ni Sasha se está enterando hasta ahorita que Víctor se está viendo con esta tipa, bien. Así que Sasha después se va a enterar que está embarazada de Víctor, por eso estuvo en esa parte del capítulo sintiéndose mal, siempre ustedes lo van a ver ahí, bien. Era porque estaba embarazada, cuando le dice a Víctor que está embarazada, le dice que no se va a hacer cargo de ese bebé, pero Pau siguió a Víctor, bien, la amiga de Sasha, bien. Sigue a Víctor y ahí es cuando lograba con Poncho este tipo que supuestamente debía dinero y tenía problemas. Ahí también lograba a Víctor con los tipos que habrían asaltado a Sasha. Y ahí es cuando Pau le va a mandar el video a Sasha para que abra los ojos y se dé cuenta que todo eso fue planeado por ellos mismos, bien. Nunca la asaltaron y nunca nada. Todo lo del Víctor, lo del golpe, es toda una mentira, simplemente la quieren utilizar para que ella se grabe, por medio de eso este tipo conseguir videos, bien, y estar haciendo lo que hace. ¿Quién sabe en qué termina esto? En la parte 5 y final que se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte 5 y final de este capítulo de, como les he dicho, yo les cuento en qué termina toda esta historia y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrarla acá por tema de copyright, bien, porque no me pertenece en las imágenes, pero si les gusta de qué trata la historia, lo ven allá. Comencemos. La madre de Sasha descubre que la hija se hizo una prueba de embarazo y hablará con la hija. Pau le manda la dirección de Víctor a la madre de Sasha y ella sale para la casa de Víctor. También Sasha va a casa de Víctor y la descubre con otra chava, esta chava que Víctor también le quería hacer el mismo daño que a Sasha, bien. Ahí es cuando lo descubre y ahí le advierte a la tipa, o sea a Sasha, que tenga cuidado con él, bien. Víctor le dice cosas horribles a Sasha y ahí terminan tipo a las manos, pero la policía logra ir al lugar ya que la madre habría denunciado, bien. Una semana después de esto, por el golpe, Sasha va a perder el embarazo, bien, por el golpe ese que se dio, ahí cuando estuvo casi a los golpes con Víctor, bien. Y ahí es cuando la madre la va a tratar de apoyar con terapia y le dice que no es culpa de ella, bien. Y aparte que por algo pasan las cosas, bueno. ¿En qué termina esto? Bueno, Sasha le va a pedir perdón a la madre por las mentiras, pero ella no tiene nada que perdonarla. Solo quiere apoyar a la hija que vaya a terapia y salga adelante. Así que bueno, Pau va a invitar finalmente a Sasha al dicho después de un tiempo, que ella ya estaría un poco mejor por el tema de que fue a terapia, bien. Pau va a invitar a Sasha y ahí es cuando le va a contar que atraparon a Víctor, a los otros tipos que la habrían asaltado, también a Poncho, los atraparon a todos. Sasha ya está mejor, pero arrepentida por no haber seguido los consejos de Don Tomás, pero seguirá adelante, bien. Lo quieren ver con imágenes, entren al canal de ellos y lo den allá ustedes, porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema copyright. Y ahora, de imágenes acá, me voy.